Paso a paso Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura Aunque puedo caer no me rajo, del suelo no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba Paso a paso subí la escalera, y aprendí mucho por el camino Adelante sin voltear siquiera, quien me detuviera, solo mi destino Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba Que no llegaría a triunfar en la vida